La música de San Basilio de Palenque Esta música dicen que es cubana Pero nosotros con su música tenemos unas raíces de África Porque el fundador fue un africano Y la música de nosotros también tiene raíces de África Y le vamos a cantar esta tierra no es mía Atención Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Y esta tierra es de la nación Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Y esta tierra es de la nación El ingenio Santa Cruz, una jota poderosa, llegaron a este engaño y derrotaron todas las cosas, llegaron a este engaño y derrotaron todas las cosas. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Los salidos de cacería, los que maten una lora, la petición de Colombia desde que llegó la encora. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía. Esta tierra es de la nación, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Llegó la respuesta a nadie, como una cosa infinita, que los malos que ellos hicieron, que los dejaron sin azúcar. Que los malos que ellos hicieron, que los dejaron sin azúcar. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Dijeron los vincoreros, por así tenemos plata, que paran en la equina, habla de caballo y vaca. Que paran en la equina, habla de caballo y vaca. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Esa tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Y a señores palenqueros, yo digo con poca gana, todo lo que aprovecharon fue la gente más la gana. Todo lo que aprovecharon fue la gente más la gana. Esa tierra no es mía, esa tierra no es mía, esa tierra es de la nación. Esa tierra no es mía, esa tierra no es mía, esa tierra no es mía, esa tierra es de la nación. Llegaron a hacerse engaño, con una cosa que arrastra, me dijo esto, toco casa, que al cielo y vaya pa' su casa. Me dijo esto, toco casa, que al cielo y vaya pa' su casa. Esa tierra no es mía, esta tierra no es mía, esa tierra no es mía, esa tierra es de la nación. Llegaron a hacerse engaño, con una cosa que arrastra, me dijo esto, toco casa, que al cielo y vaya pa' su casa. Esa tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Esa tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía. ¡Piedra, tierra, eres el anacro! ¡Tabalá! Donde canta Rafael Cassiani, Cassiani, el popular Paíto, Cayetano Blanco y Bartolo Cañate, Emiliano Cassiani, el marimbero. Aquí estamos en Cacinguisito, en terreno de Bartolo Cañate. Aquí en su terreno tiene yuca, tiene plátano grande, tiene topocho. Tiene mango, tiene piña y tiene de todo.